Esta es la mejor 125 que hay en el mercado sin duda alguna, la CFMoto NK 125, la cual fue presentada en el EICMA en Milán, y no es cualquier 125, sin duda alguna solamente es para competirle a la 125 de KTM, aunque yo sé que muchos no la van a conocer, es esta y principalmente se vende en Europa, y si llegó CFMoto a ponerse enfrente. Pero bueno, empecemos por el diseño, está implementando el diseño que ya caracteriza a la línea NK de nueva generación, NK 450, NK 800, la próxima NK 250 también con esta apariencia, y ahora llega a esta 125. Esta motocicleta es solamente el prototipo, pero prácticamente esta será la base, conociendo un poco a CFMoto, estoy seguro que el escape SC Project lo van a eliminar, le pondrán un escape corto, como tipo pulsar, o un escape un poco más discreto pero del lado derecho, y como lanzamiento dudo mucho que tenga el monobrazo, pero aún así la parte delantera que es lo que siempre se queda en estas motos, seguirá siendo impactante, pero ojalá que el modelo de producción sea el mismo que el prototipo, si este es el caso, aunque sea 125 y va a ser un poquito elevado el costo, sin duda alguna se va a vender demasiado, y ahí te va el porqué. Este motor estará a la par de la 125 de KTM, más o menos con las mismas características, y para que se den una idea, la KTM Duke 125 corre un poquito más que cualquier Gixxer 150, o que la Yamaha GFZ 150, o ese tipo de motocitadinas, sí, aunque sea 125, y esta CFMoto tendrá algún costo de alrededor de 65 a 68 mil pesos mexicanos, no es nada seguro, pero más o menos eso es lo que va a rondar, lo cual el precio es prácticamente lo mismo que el de una Suzuki Gixxer 150, y correrá quizás un poquito más que la Gixxer 150, pero con un diseño todavía mucho mejor. Ahora bien, en cuanto a números, aún no sale la fecha técnica oficial, pero ya hay algunas especulaciones, se estima que esta motocicleta tiene un motor de 125 centímetros cúbicos, de 4 tiempos DOHC, doble árbol de levas, un cilindro y 4 válvulas, alimentada por inyección electrónica, refrigeración líquida, y una caja de 6 velocidades, con una potencia aproximada de 16 caballos de potencia, y alrededor de 12.5 newton metro de torque, y esto capaz de darnos una velocidad final de 130 kilómetros por hora. Sí, son motores muy sobre revolucionados, que los exprimen mucho, y alcanzan velocidades muy buenas, es por eso que también el precio es un poquito alto, por ejemplo, la Duke 125 con versión a pesos mexicanos, costaría alrededor de 95 mil pesos, así que si esta motocicleta llega a tierras mexicanas, andaría costando menos de 70 mil y sería un precio razonable de acuerdo a la competencia. En el apartado de los frenos, contamos con frenos de la marca J Juan, que hoy en día ya es lo mismo que Brembo, ABS de doble canal, barras invertidas de la marca Callaba, y un tablero TFT, básicamente implementarían el mismo tablero de la 450 SR 450 NK, a esta 125. Este tablero cuenta con conectividad Bluetooth, navegación, puedes conectar dos intercomunicadores, cambiar la música desde los mandos, cambiar el diseño del tablero, además de una aplicación para nuestro celular donde podemos ver la ubicación de nuestra motocicleta en tiempo real. Por lo pronto en este prototipo contamos con un escape SS Project, y en la parte trasera de la motocicleta contamos con un monobrazo. En el apartado de las luces contamos con iluminación totalmente LED en absolutamente todos lados, faro frontal LED, direccionales LED, stop LED. Además sin duda alguna, esta motocicleta se convertirá en la motocicleta 125 con mejor diseño que hay de todas las marcas, sin duda alguna. Yo sé que mucho les gusta KTM, y déjenme decirle que esta 125 y la Duke 125 250 390 las diseña la casa Kiska, así que si le ven una cierta similitud en los plásticos laterales, es por eso. Pero aún así con todo, esta motocicleta a mi parecer se ve mucho mejor que las Duke. Aquí les dejo ambas, juzguen ustedes mismos. A mi parecer parece una motocicleta muy completa, y para los que quieren tener una potencia suficiente en ciudad, ahorrar mucha gasolina, tener un diseño atractivo, buenos frenos, buen equipamiento, y no le interesa ir rápido y no le interesa una 250, sin duda alguna esta motocicleta es una muy buena opción. Ahora bien, ¿cuándo va a llegar a México? Lo más seguro es que esta motocicleta sí llegue a México, porque CFMoto prácticamente está trayendo todos los modelos que sacan a tierras mexicanas, así que para el 2024 es prácticamente un hecho que esta motocicleta nos llega. Sí, yo sé que muchos van a decir mejor una 250, pero también depende de las necesidades de cada persona. Pero bueno, ¿te gustó esta motocicleta? La verdad a mí me encantó el diseño. Bueno, sin duda alguna CFMoto está haciendo las cosas muy bien, y siento que es la marca que actualmente le está echando más ganas en todo. Chau, nos andamos viendo.